El día se presagiaba frío. Aquella mañana Jabalcón, mientras se apartaba las nubes negruzcas de su cara, daba los buenos días a su hermano Sagra Menka y Jaufí. Después de saludarlos, éste se sintió un cosquilleo en sus pies, bajó la mirada, y observó como gentes con azadones, palas y máquinas largas empezaban a abrirse paso entre aquellos espacios, cortando árboles y arrasándolo todo. Jabalcón pensó. ¡Qué raros son estos hombres! Hace años me vistieron de verde y ahora han venido a desnudarme. Y todos van vestidos igual. Solo se oye el ruido de sus herramientas y máquinas. No son como los que me visitan durante todo el año, y más aún en primavera. Estos, sus manos las tienen ocupadas con jamones, potas de vino y tambores, y sus ruidos no son ensordecedores, son más pausados. Tanto que me gusta oírlos. Además, los mismos árboles que ahora están cortando estos, los otros los utilizan como sombra. Pasaron algunos días. Jabalcón empezaba a ponerse intranquilo, pues ya no solo le derribaban los árboles, también los quemaban, y para colmo, grandes máquinas con hierros aún más grandes subían hacia su cabeza, arrasando todo lo que encontraban a su paso, provocándole heridas, que con el paso del tiempo se convertirían en cicatrices, como las que tenía de veces anteriores. Los días se hacían interminables para Jabalcón. Sus hermanos, viendo todas las noches como éste ardía constantemente, le mandaban nubes para apagar aquellos fuegos, que aunque pequeños, éstos se veían desde todo el artiplano granadino. Pasaron unas semanas, una mañana, poco antes de que el sol iluminara la silueta de Jabalcón, un estruendo despertó a todos los montes que lo rodeaban. El artiplano granadino, desde Sierra Nevada hasta las sierras de Segura y Las Villas, y desde las sierras de Gasol, La Imagina, hasta las de Baza y María. Y cómo no, a sus hermanos Sagra, Mencal y Jaufí. Todos miraban, como polvos, piedras y humo se elevaban por encima de Jabalcón. Inmediatamente todos los montes se enfadaron, tanto que aprovechando las bajas temperaturas, todas las sierras comenzaron a mandar nubes sobre aquel monte, que justo estaba en el centro de todos. No tardó mucho tiempo en empezar a nevar. La nieve era tan intensa que las máquinas de acero, por momentos, se quedaban inmovilizadas. Los hombres, percatándose días anteriores de la ubicación de una ermita en lo más alto de aquel cerro, arrastrándose por la nieve y agarrándose a todo lo que podían, poco a poco se encaramaban hacia aquel lugar. Una vez llegados a la puerta de aquella ermita, ésta se encontraba cerrada, pues sólo se abría unos días a finales de abril. Con la nieve hasta el cuello y cerca de una hipotermia, las gente gritaban desesperadas y pedían socorro, pues sus vidas estaban pendientes de un hilo. Inexplicablemente la puerta de aquella ermita se abrió. Todos entraron a refugiarse y esperar que pasara aquella infernal nevada. Pasaron unos días y todos fueron rescatados. Cuando el último hombre salió de la ermita, miró a su derecha y vio una imagen pintada en unos azulejos. Pero ésta, la cara no la tenía completa porque a consecuencia de la explosión, algún azulejo se le había desprendido. Preguntó a las gentes que habían ido a rescatarlo si era la imagen que éstos veneraban en aquella ermita. Éstos le dijeron que sí. El hombre se acercó y posadamente cogiendo el azulejo del suelo lo colocó en su sitio, de manera que completó aquel rostro. Pasaron los días. La nieve desapareció. Las máquinas y los hombres poco a poco también abandonaron aquel lugar. Al año siguiente, a finales de abril, Jabarcón volvió a despertarse muy temprano por el cosquilleo de las pisadas y los ruidos de los tambores. Éste, mirando alegre cómo subían hacia su cabeza, también vio entre todas las gentes otras, vestidas de gris y amarillo, pero esta vez sus manos las tenían ocupadas con otras cosas. ¡C'estás feliz! ¡Fuera tanto! Gracias por ver el video Gracias por ver el video